Esto es todo lo que debes saber para que no seas estafado en la isla de Buhol, Filipinas. Hola aventureros, en esta oportunidad estuve visitando este lugar, pero me llevé muchas sorpresas una vez que empecé a hacer el recorrido en un tours local. El sitio que elegí quedarme fue Panglao, que es la zona turística donde se encuentran la mayoría de los negocios, hoteles y vida nocturna. Es muy popular que los tuk-tukes, que son los taxis locales, te ofrezcan tours por la isla. Como mis dos amigas que estaban conmigo no sabían manejar motocicletas, optamos por rentar un tuk-tuk que nos lleve a los tours que ofrecen. Ellos te ofrecen llevarte como 8 lugares diferentes, pero solo 3 valen la pena. Ya te muestro cuáles son. Esto solo es como un servicio de taxi, ojo, donde visites vas a tener que pagar aparte por la entrada o la actividad que realices. Amigos, ¿cómo están? Bueno, ahora me encuentro aquí en la isla de Bojol y como primera actividad decidí hacer con mis amigos zipline, canopy en español. Aquí nos estamos preparándonos para saltar. Son dos trayectos. El primero, que es el más alto, y de ahí viene el segundo que está a regresar. Esta actividad cuesta unos 500 pesos filipinos, que son aproximadamente unos 10 dólares. Así que estén atentos, que ya les muestro todo el recorrido. ¡Let's go! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Sin duda alguna, este canopy es uno de los mejores en Filipinas. Pienso que el precio es muy razonable porque son dos trayectos y las vistas son espectaculares. Acabo de hacer el recorrido del canopy, que es 100% recomendable. Me gustó mucho la actividad. Y ahora me encuentro en el camino a ir a ver los Tarsier, que son los monitos oriundos acá de la región, de la isla de Bojol. Así que miren, en el recorrido hacemos una pequeña parada porque estos árboles de acá se ven muy bonitos. Les voy a mostrar. Cientos y cientos de árboles. Ahí están los turistas, mirándose fotos. Miren. Deben tener unos 50 metros de altura, más o menos. Miren. ¿Qué les parece? Me encanta cuando todo se ve verde, todo bien cuidado. me encuentro acá en el lugar donde se pueden ver a los monos endémicos acá de la isla que son los terciers sinceramente estaba esperando un lugar salvaje donde los puedes ver así en el campo pero no resulta que es como un zoológico están al aire libre pero lo que nos explica aquí el guía es que ya se acostumbraron a estar en esta en esta área en específica y de noche ellos van porque hay un montón acá por el bosque pero ellos van y son muy territoriales y a la vez regresan acá como que protegen este territorio lo que ellos nos dicen acá por el momento hay cinco ejemplares y están ahí durmiendo o sea ellos no miran son ciegos y sólo salen a andar de noche entonces son los animales nocturnos son uno de los monos más pequeños que existen y están acá en la isla de bujol así que cuéntenme qué les parece vale la pena venir o no sólo son cinco monitos claro que son únicos en su especie no sólo lo vas a poder ver acá en esta isla pero a la vez la entrada paga 120 pesos filipinos que son como un dólar y medio entonces nada que ver qué les parece les estaré mostrando de todas formas me dejan saber en los comentarios ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos llegamos a lo que es el mirador de Chocolate Hills, aquí tomamos un Tok Tok que nos trajo hasta acá y la entrada al lugar te cuesta 100 pesos filipinos. Ahora vamos a subir un poco las escaleras, imagino que deben ser como unas 100 escaleras hasta llegar a la cima y ahí les voy a estar mostrando la vista de lo que son estas montañas con una forma muy peculiar. Como pueden ver la vista es bonita pero lugares concurridos por personas, acá también tienen una opción de rentar cuadratracks para acercarte más a las colinas pero obviamente los precios son elevados. Antes de ir al siguiente destino hicimos una pequeña parada acá, ya estoy probando una sopa local de vegetales, creo que tiene lentejas y no sé qué otros vegetales adentro. Estoy aquí con mis amigas, saludos y la sopa está buenísima, solo 25 pesos que no sé ni cuántos centavos de dólares. Los lugares turísticos en Bojol es que si te prometen ver animales son todos zoológicos. Uno piensa que va a ir por una caminata y podrás ver la fauna de su hábitat natural como observar mariposas, serpientes, monos, etc. Pero esto es una trampa porque todos están encerrados. Bueno amigos después de haber visitado Chocolate Hills nos venimos acá a una cascada que queda en el camino de vuelta hacia nuestro hostel. Miren se llama Pangas Hall y aquí hay muchos locales bañándose, ahí están los niños, el agua está fresca. Y acá las personas ven compartiendo ahí su comida mientras disfrutan de esta hermosa vista. Bueno los invito igual a que puedan hacer una parada si en caso van a visitar Chocolate Hills porque en sí si hacen el tour en los Tok Tok que les cobran como 2.000 pesos. Todos los filipinos ellos les llevan a diferentes lugares. Obviamente ustedes deciden en qué lugar quieren hacer paradas, cuánto tiempo quieren quedarse y nada nosotros elegimos esta cascada que quedaba al paso. Así que vamos a estar acá bañándonos un poco. ¡Gracias! 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 Al día siguiente renté una moto y me fui a explorar la cascada local. que todos me habían recomendado. La verdad amigos la entrada en las cascadas está un poco complicada. Si vienen en moto tienen que tener mucho cuidado porque son caminos de campo y muy estrechos. Entonces vamos a ver, les estaré mostrando un poquito para ver. De todas formas para evitar perderse hay guías ahí a la entrada. Que si ustedes vienen en grupos con su familia, amigos, es recomendable que ustedes contraten el guía. Ellos te cobran muy barato la verdad y te traen hasta las cascadas. En este caso yo ya me vine en una moto. Pero como les digo el camino es un poquito complicado para manejar y tienen que tener mucho cuidado. Llegamos a la entrada de las cascadas. Se puede manejar unos 10 minutos por un camino muy feo. Aquí mira tenemos un puestito de venta aquí. Apoyen ahí al muchacho, cómpranle porque es muy lejos y complicado llegar hasta acá. Así que nada, aquí dice que son 5 minutos hasta llegar a las cascadas. Y aquí ya, desde acá ya puedo escuchar el sonido. Y estoy muy emocionado de verla pronto. No, 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 no me gusta verla. No, no me gusta verla. Me gusta verla. Me gusta verla. Me gusta verla. ¿Puedo ir a? Sí. Miren, acá venden. Se revesa. ¿Cómo se ve? Party. Por fin me encuentro acá al frente de la cascada. Escuchando el sonido del agua caer. Y simplemente se siente una paz inexplicable. Bueno, para llegar hasta acá es una hora manejando en moto desde la isla de Panglao hasta acá. Y como les estuve mostrando el recorrido, es aventurero. Pero al final vale totalmente la pena porque puedes disfrutar de esta hermosa cascada con unas aguas cristalinas. Véanlo por ustedes mismos. Yo solo me quedé dos noches en Bojol, pero si tienes más tiempo te recomiendo que visites Alicia Panoramic Park y la cueva de Hinnagdackman. También en Panglao existen las opciones de hacer snorkeling y buceo. Lo mejor que puedes hacer es rentar las motocicletas y explorar la isla por tu cuenta. Soy Jimmy Travers y si te gustó el video no olvides suscribirte a mi canal, compartir y dejar tu comentario. Nos vemos en la siguiente aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!